Muy buenos días mi gente bella, aquí ando entregando asesorías, rutinas de ejercicio Hoy es día sábado, nos queda simplemente ya cuatro días Cuatro días y ya empieza la cuenta regresiva, así que estoy bastante nerviosa Pero a la vez voy muy tranquila, estaba viendo muchos videos aquí en YouTube De chicas que ya se hicieron el Mommy Mayover Y les voy a decir sinceramente, algunas son muy exageradas, muy exageradas En plan de solo llanto, solo llanto, solo llanto Y bueno, asusta un poco, yo sé que esto va a doler A ver, va a ser la situación más heavy que voy a vivir creo que en mi vida Pero, como les digo, creo que no creo que sea como para tanto Yo creo que por mucho que te duela, que sea una situación difícil Tienes que intentarte levantar, hacer por ti misma las cosas Cuanto más tu predisposición tengas y como la manera en la que encares también Yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Me pasó igual cuando veía los videos de chicas que se habían operado del estómago Y que era terrible, terrible Los videos en el que lo peor, que hice mi vida, no sé qué Y lo más gracioso de todo es que después al mes Ay, háganselo, es lo mejor Se pasa mal pero les va a gustar Entonces, ¿qué coño? Desde un principio tienes que tener claro de que esto va a doler Que va a ser complejo, ¿no? Pero, no sé, veo demasiada película por aquí por YouTube Y hay otros videos que son sí súper honestos Que dicen, sí, me duele, no sé qué Alguna lagrimita que otra hecha Pero ya está, me repongo, me lavo la cara y sigo adelante Y eso tiene mucho que ver, gente Eso tiene mucho que ver Porque si tu estado anímico está por los suelos Y ya tú te tiras más a la mierda No sé yo Pero vas a estar fatal Entonces, yo creo que Esto me sirve para poder analizar bien Y decir que realmente yo no No, 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 no Así no quiero No quiero tener que vivir Aunque me esté muriendo del dolor Uno tiene que demostrar la mejor cara Sacar todo Y nada Les cuento que me tiene que venir la regla En breve Porque ayer estaba con unas ganas de comerme La casa, literalmente Una ansiedad inmensa Pero, bueno Ahora, en breve me toca una asesoría Con una de las chicas Y, bueno, ya, gente Falta muy poquito Este va a ser el último Video blog Del mes de junio Porque ya luego Se va a acabar el mes Y, pues, lógicamente Van a venir otros videos Así que este va a ser El último de este mes Que voy a grabar Así entre medios Ya llevamos las cosas A casa de mi suegro Los niños ya Tienen su ropita Y sus cositas Acomodadas allí Estoy muy agradecida A ellos Porque sin ellos No podíamos tampoco Estar haciendo O sea, yo no podría Estar haciendo esto Con la tranquilidad De irme Y saber que mis hijos Van a estar bien cuidados Y sobre todas las cosas Que ellos están Muy ilusionados Es la primera vez Que voy a dejar A mis hijos Con alguien Por tantísimo tiempo Los he dejado Con mi hermana Un fin de semana Una cosa así Pero esta es La primera vez En la historia De mi vida Y de sus vidas Que les voy a dejar Tanto tiempo Y, no sé Me siento De vez en cuando Un poquito mal Pero luego Vuelvo otra vez A pensar ¿Por qué me voy a sentir mal? Si ellos van a estar Súper bien Con sus abuelos Y realmente Yo lo necesito Necesito esta Cirugía ya Para cerrar Este ciclo Y poder Seguir adelante Y es algo Que realmente Lo anhelo Con tanto Con tanto Con tanto Con toda mi alma Como se dice Entonces, bueno Ya, mi gente linda Les voy a dejar Por aquí Me comí papas Papas, gente Lo que nunca Mi mero Cris así Me dicen Nunca te he visto Comer así Ni comí Pringlers Tenía una ansiedad Máxima Y me comí Y miren Hoy amanecí Todo con las manos Y los ojos Hinchados De la sal Porque habitualmente No como eso Pero bueno Me estoy dando Algunos caprichitos En plan consuelo Para todo lo que va a venir Bueno Un besito Y nos vemos Hasta luego Ya entre entrar En asesoría Gente linda Me estoy preparando Aquí yogur Esto es un tupper Enorme Como lo pueden ver Les voy a enseñar Es un kilo De yogur Literal Estos son Fresitas De mi huerta Son fresitas De lo más Natural posible Y Voy a poner así Para que ustedes También puedan ver Lo que estoy haciendo Es laminando Y dejándolo aquí Algo que tienen Estas fresas Es que no tienen Conservantes Entonces se echan A perder De un día A otro Entonces Ayer a la noche Tarde noche A las 6 A las 7 Más o menos Cris Las quito Y ya hoy Empezaron En plan de Si no me comes hoy Probablemente En un par de horas Me voy a quedar Negra Y Por ello Hay que utilizarlo Rapidito Entonces Tengo aquí Queso Queso batido Creo que le dicen En Sudamérica Pero aquí En Europa Lo conocemos Como Yogur quark Que es un Tipo yogur Pero más espeso Es una fuente Muy alta De proteína Y es la que yo consumo Yo le endulzo Con este Endulzante Lo consigo Aquí en Holanda Aquí en Alemania No lo he visto Y si lo hay Pues no tengo Ni idea En dónde Voy poniéndole Ya Todas las fresitas Y esto No solo me lo como yo Esto también Se lo comen Liam Y Alexia Rebeca No tanto En este aspecto Esta niña No es tan saludable Como dice ella Pero voy a ponerle Todas las fresitas Y luego Por encimita Le voy a poner Un poquito De chía Y listo Ya vamos a tener Así Para Todas Pues para todo Este día Para las No sé si se van A comer A la media mañana Yo sí que me voy A comer Segurísimo Pero ellos No los hace A la media mañana O la tarde Es que está Haciendo mucho calor Ya me ven aquí En faldita Y hace mucho Mucho calor Entonces Ahora es lo que Más apetece Es comer Cositas frescas Entonces Tener Cositas saludables En la nevera Siempre Viene bien La etiqueta Es esta Viene en un bote Así cuadrado Pero es esta Que están Viendo aquí Y estos son Sus valores Uy Nutricionales A ver si Enfoca la cámara Pues no le da la gana A gente Pues tiene 66 calorías Por 100 Tiene De grasa 0,2 En 100 Hidratos De carbono 4,1 Y proteína 12 gramos Por 100 O sea Excelente Ahora viene El momento Chía Le tiro Así Por encinita Muy buenos días Mi gente Linda Hoy es día Domingo Aquí andamos Ay Miren Observen esta camisa Tan bonita De las Super nenas Las chicas Super poderosas Cuando yo era niña Yo quería hacer Burbuja Me encantaba Burbuja Nada Estamos aquí Este es el parking Del Aldi Y como los domingos Aquí en Alemania Los domingos Aquí en Alemania Se cierra Todo No hay supermercado No hay nada Abierto Es el maldito Polen Gente Es el Polen Bueno Lo que le estaba Diciendo Los domingos Aquí en Alemania Se cierra Absolutamente Todo Este es el parking Y aquí Le traemos A los niños A andar En bicicleta Ahí por detrás Hay unos chicos Que están Con sus Cochitos De estos No sé Cochitos de estos De carrera Haciendo Vuelta Ahora les voy a enseñar Que ya Lian Aprendió a andar En bicicleta Haciendo El mimado De la familia El único varón Después de mi marido De la casa Miren Miren Ya aprendió Y ahí está Aleixia también Que ahora está A ver Aleixia Quítate Cris Y Aleixia aprendió También andar En rollers Y a Rebeca Ay ¿Dónde está La pequeñina? En algún lado Carajo Mira Está lloviendo ¿Qué palabra Dijiste? Carajo Hoy estuve Hablando un montón Con mi hermana Bueno Con mis hermanas Porque Ya queda Poquito tiempo Ayer me pasé Viendo un montón De videos Me dice Cris Ojalá Que ya te operes Rápido Para dejar de ver Todas estas cosas Que no sé Las heridas No sé qué Pero sí gente Ya ando bastante Preparada Psicológicamente Me estoy preparando En plan Que me va a doler A morir Así que Espero Tener la conversación Con el médico Y pedirle La bomba del dolor A ver si es posible O que me inyecten Morfina Por un par de días Para no pasarlo Demasiado Así que bueno Mi gente Hermosa Y maravillosa Luego vamos a ir Un ratito Al Mcdonald Miren 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 Qué pasa por aquí Hola guapa Guapa Está aquí El bebé De la familia La niña Pequeñita ¿Verdad? Luego vamos a ir Al Mcdonald Hoy vamos a ir A guarrear un poco Y ya luego Les grabo un poquito Porque sé que Esas cosas A ustedes Les da morbo Saber cuánto Pues que van En el estómago De una persona Bariétrica Y bling 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 Yo no soy el mejor Ejemplo gente Porque yo Como mucho Así que A mí me quepa Bastante Te cago un pajarrito Te cago un pajarrito Y también aquí ¿También te ha cagado el pajarrito? A ver Y no tengo el antes Ay Ay Mijita Ay 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 Y aquí estamos Vamos a cruzar la calle Ay ¿Sabes algo? ¿Qué pasó? Ayer cagué En churritos Y bolitas Porque tengo que comer Mucha basura Ay Ay Es que gente Les voy a contar Que mis hijos Ellos comen en el comedor En la escuela Ellos nunca comen En casa Ellos comen En la escuela Y ellos tienen comedor Entonces Llevan Un par de días Desde El viernes No Sí viernes Más o menos Que andan comiendo Guarrindongadas Andan a estar también Y A pesar de que Esta niña Tiene una figura Perléndida Ahí Entra mucha comida Gente Y come muchas Guarrindongadas Y me está diciendo Mamá Me he cagado Churro Y bolitas Muchas cosas Raras Ay Nada Están los otros Dos Pequeñajos Nos vamos de camino A comer Guarradas Están Estos dos Loquísimos Sí mami Loquísimos ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Le pisó Le pisó la mano A la niña No No Bueno Ya nos trajeron aquí Y Nada Gente Al final No me pedí Para mí Nada Porque recordé Que en casa Tenía comida Y dije Voy a comer Lo que tengo En casa Ya solamente Me estoy comiendo Algunas papitas Aquí Le voy a robar A Cris Y Los chiquitines Están Guarreando Hola de nuevo Mi gente linda Hace unos días En mi cuenta De Instagram Que por cierto Si aún no me sigues Te dejaré Por aquí Para que vayas Y me sigas Y así nunca te perderás Absolutamente Nada Les dejaba En esta fotito Que están viendo A continuación Preguntándoles Pues Si tenían alguna duda O algo Que yo les iba a responder Aquí por El canal de YouTube Entonces bueno Ahora les Voy a responder Sus preguntas Entonces Vamos a empezar Para allá Ese es mi amigo Anas Es un chico Si Y me pregunta Me dice Estás increíble La piel perfecta En esta foto Está todo tu esfuerzo Y sacrificio Recompensado Un beso Mi gran amiga Un besito muy grande Me voy a empezar con él Porque luego me escribió Por whatsapp Y me dijo Es que no me respondiste El otro día Que te dejé Un mensaje bonito Y no es que no respondí Es que yo les dije Que lo iba a responder aquí A veces uno sube fotos En las redes sociales Y la piel Si se ve Muy perfecta Muy maravillosa Pero que yo también Tengo montones De estrijas Montones Solito Ustedes lo saben Pero si Tengo que destacar Que la parte De las piernas O en esta parte La parte de mis brazos Que son lugares Donde tengo Muy poquita grasa Si la piel Se ve muy brillosa Como literalmente Pues no hay grasa Se ve O la zona De los muslos Ahora estoy en bragas Así que no voy a enseñar Tanto Pero la zona De lo que es La musculatura ¿Ves? Que se ven los músculos Y todo eso Se ve Bastante brillosa La piel Y eso es Efectivamente Pues por El ejercicio Que realizo A diario Y si se ve Reflejado Así que amiga Amiga Así que amigo Te agradezco Muchísimo Tu mensaje Y solamente Para destacar Eso Un besito Leticia GT76 Dice Las pesas Hacen que El bajar De peso Sea un poco Más lento Saludos Bueno El tema Hacer Pesas No No hace Que sea Más lento Al contrario Va a hacer Que pierdas Mucho más Rápido La grasa De tu cuerpo Lo que pasa Que va a haber Una recomposición Corporal El cual Cuando tú Te peses En la báscula Van a haber Muchos meses En el que Vas a mantener El peso Que te dice Es decir Un ejemplo Yo desde el año Pasado En diciembre Más o menos Estoy manteniendo El mismo peso Es decir 65 67 kilos Aproximadamente Pero lo que varía Es el porcentaje De grasa Y el porcentaje De masa muscular Ok Entonces siempre Tengo el mismo peso Pero hay meses Que tengo Más masa muscular Y tengo también Pues un poquito Más de De grasa Porque estoy Como en una etapa De volumen Y hay meses Que luego Cuando entro En definición Estoy Con un porcentaje De grasa Mucho más bajo Y pierdo también Un poquito Más De músculo Porque hay que tener En cuenta Que eso es así Cuando tú Estás perdiendo Peso También se pierde Músculo Pero Al contrario Lo que va a hacer Es que tú Vayas perdiendo Bastante más Peso Pero no De lo que te marca La báscula Sino de manera Interna Pero lo que va a haber Todo el tiempo Es una recomposición Corporal Es decir Bajo mi porcentaje De grasa Y aumento Mi masa muscular Lo cual Pues Lo que suele Ocurrir Es lo siguiente Pesa Sigues pesando 65 kilos Pero te pruebas Y antes a lo mejor Estabas en la talla 36 Y de repente Entras en una talla 34 Pero Llevas a lo mejor Tres meses En 65 kilos Y tú dices Pero por qué Si estoy en el mismo peso Porque es lo que les comento El volumen De un kilo De grasa Es esto Y el volumen De un kilo De músculo Es esto Para que ustedes Tengan más o menos En cuenta Por ello El ejercicio De fuerza Es el ejercicio Más adecuado Para poder perder peso Para poder Mantenerte A lo largo De tu proceso Y sobre todo Para que puedas Siempre Pues tener Una estructura Que tu cuerpo Se vea sano Brilloso Maravilloso Que tengas Un montón de energía Que te encuentres En la mejor condición Posible Así que Espero haber Contestado Tu pregunta La siguiente Es de Vale Va De mi amiga Valeria Dice Has tenido Celulitis ¿Los masajes Reparadores Son efectivos? He tenido Celulitis Muchísimas 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 Yo creo que Todas las mujeres Tenemos un montón De celulitis En media Poca O mínima La verdad Que si He notado Un cambio Del 90% A la hora De hacer Mucho ejercicio Lógicamente La celulitis Es mínima Sobre todo En las zonas Donde más Acumulan Que es Pues la zona Del trasero Es decir Las pompis Las entrepiernas Toda esa zona Así que La he notado Como que Ya no hay Prácticamente Celulitis Me veo Mucho más Como les comentaba La piel Cambia Por eso Me gustó Iniciar Con lo de El cumplido De mi amigo Anas Porque si Efectivamente No es que Sé que En las redes Sociales Se vende Mucho El cuerpo Perfecto Pero yo Les puedo Hablar De las dos Caras Es decir Del cuerpo Obeso Y del cuerpo Más o menos Fitness Trabajado Y sinceramente Si hay una Diferencia Muy abismal En cuanto A la piel Una persona Que se alimenta O sea Tiene una alimentación Alta en proteínas Bajo en carbohidratos Que bebe Mucho líquido Y que hace mucho Deporte de fuerza Es que es Impresionante La piel Se queda brillosa Por ende Tienes menos Celulitis Y eso se va Notando Al correr De los tiempos Y porque hago Mucha énfasis También en el tema De la dieta Alta en proteína Porque a mi me ha pasado Que cuando estoy Un poquito En etapa de volumen Que quiero aumentar Un poquito De masa muscular Aumento un poco De carbohidratos Y aparte Que me llena La barriga De gases Y todo lo demás La espalda Y la piel Se me queda Grumosa Con granos Etcétera Etcétera Entonces Si Tiene mucho Que ver La alimentación Y también El deporte He mejorado Muchísimo Yo no soy En absoluto Fan de ninguna Crema Ni aparato Ni nada De eso Ustedes saben Que yo estuve Utilizando mucho Tiempo Es más Tengo un video Aquí en instagram Hablándoles Acerca De esta Manta térmica Que yo utilizaba Y efectivamente La manta térmica Yo no lo considero Como un Quitacelulitis Más bien Lo he utilizado Siempre como Un relajante muscular Porque si Duele mucho La musculatura Pero jamás Lo utilicé Como un Quitacelulitis Como tal Pero también Dentro de su función Está como que Supuestamente reducido Aunque sinceramente Yo creo que eso No funciona así Ahora Si puedo decirles Con toda la certeza Del mundo De que el ejercicio Buena alimentación E hidratación Mejora Montón 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 Así que A darle duro Valeria Con todas las pesas Y bueno Y a todos ustedes También que Están viendo Este video Y que seguro Que les va a servir De mucha ayuda Daniela Arraya Villarroel Desde Chile Siguiendo tu cambio De vida Felicidades Un besito Muy grande Para ti Queridísima Daniela También un besito Muy grande Para Vanina Amador Que también está Operada Un besito Amiga Tiene un Un peinador Maravilloso Esta mujer Un besito Muy grande También Dice aquí Francesca Latin Deutsch Dice Podrías darnos Algunas rutinas Semanales De ejercicios Con pesas Gracias de antemano Tienen aquí En el canal Algunas rutinas Pero si Ustedes están Buscando Una rutina Personalizada Así que Ustedes puedan Decir Esta es mi rutina Esto es lo que yo Tengo que hacer El lunes El martes No duden Que hay Un Botoncito En mi cuenta De instagram Que lo tienen En la parte Derecha Donde pone Whatsapp De todas maneras Hay algunos perfiles Que no les aparece No sé por qué Ustedes pueden Escribirme un mensaje Privado Y no les prometo Que les responderé Al momento Pero segurísimo Que les voy a responder Y allí Ustedes pueden Hacer sus Citas Correspondientes Y pueden Entrenar Conmigo De manera Personalizada Así que Anímense Y allí Podemos trabajar Juntos Jim Morales Guión bajo Uno ¿Cuándo es la cirugía? Seguramente Te refieres A la cirugía Reconstructiva Ya va a ser En breve Probablemente Cuando vean esto Ya estaré Super operada Así que Amiga En breve Un besito Muy grande Y gracias Por preguntar Mari Ocampos Yo en bajo 16 Dice Hola Desde Colombia ¿Cómo estás? ¿Tienes información Sobre el síndrome De Asia Por los implantes? Gracias Bueno El tema De El síndrome De Asia Bueno Para hacerle Un pequeño Resumen Sin tener que usar Tantas palabras Médicas El síndrome De Asia Es un síndrome Que hace poquito Se está todavía Investigando No hay algo así Como que Ya Con estudios Basados Y confirmados Pero es un síndrome Que muchas mujeres Presentan O dicen presentar Después que se ponen Implantes Dicen que es Como literalmente Pues que Los implantes Pues son algo Por decirlo así Un cuerpo extraño Dentro de nuestro organismo Tu organismo Actúa En contra De esos implantes Y activa Todas las defensas De tu cuerpo Como para atacar A esos implantes Lo cual Crea muchos Efectos secundarios Eso es lo que Comenta las mujeres Desde Depresión Dolor de cabeza Migrañas Incontrolables Granos faciales Y en todo el cuerpo Sobre todo También lo que más Se habla de esto Es Vértigo Depresión Todas esas cosas Cambio de temperamento Fatiga aguda También O sea Hay una infinidad De listas De cosas Que Pues Se van presentando Y muchísimas Muchísimas personas Después de ponerse El implante Se lo han retirado Y dicen que Al retirarse Ellas recuperaron Su Vamos a decirlo así Su Vida Normal Sus sensaciones Sus sentimientos Todas esas cuestiones Ustedes saben Entonces Si gente Yo lo he leído Me he informado Un montón Pero Les voy a ser muy sincera El tema Del aumento De pechos Yo Lo tengo demasiado Claro O sea Estoy demasiado segura Que lo quiero hacer Porque Gente Yo necesito Como mujer Sentirme Pues un poquito Más aquí Como les voy a explicar Más llena Porque Me siento Muy muy vacía Aquí Y siento de verdad Una necesidad Enorme De poder Verme Pues Con mis pechos Yo estoy muy agradecida Al pecho que he tenido Porque mis pechos Han alimentado Tres niños Mis hijos Han lactado Hasta más De los dos años Y no han tenido Ningún problema Son niños fuertes Lo cual Pues Yo No quiero decir esto Y que suene mal Porque yo sé Que hay muchas madres Que aman a sus hijos De la misma manera Que yo Y que no han podido Dar el pecho a sus hijos Por ABCD Motivo Pero yo Solamente quiero hacer Este comentario Desde el respeto Yo he sacrificado Mucho tiempo De estar Durmiendo En las noches Y estar quitando Teta Dando aquí Dolores Mastitis Etcétera 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 El hecho De miradas De que la gente Opine De que por qué Le sigues dando Que no sé qué Mis hijos Me han mordido Las tetas O sea Fueron muchas cosas Se me caía el pelo Más que ahora Con el bypass O sea De gente De verdad O sea Fue terrible Amamanté a mis hijos A los dos pequeños En modo tándem Es decir Estaba embarazada Y le daba La teta a Lian Y cuando nació Rebeca Los dos Literalmente Por ahí Voy a poner una foto Daba a mis hijos El pecho Aquí y aquí Y yo estoy muy agradecida De lo que Mis senos Me ofrecieron Pero también Esto es una etapa Que yo necesito También vivirla Para mí Para sentirme También ya completa Y también Es un poco De vanidad Y no tengo por qué Dar tampoco Tantas explicaciones Ahora mismo Pero lo voy a hacer Me lo puedo permitir Tengo el dinero Tengo el apoyo De mi familia Y voy a por ello Es algo que lo tengo Muy claro Y lo quiero hacer Ahora Si es verdad Chicos y chicas Que hay que informarse De estas nuevas Investigaciones Todavía no Hay nada Claro Pero si Hay muchísimas 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 personas Que se aquejan A que supuestamente Los implantes Le han causado Problemas Etcétera Etcétera De hecho Muchas youtubers Muy famosas Se han quitado El implante Por este síndrome De asia Yo Ahora viene Mi opinión Personal Repárense No Sinceramente Yo pienso Que Como es algo Que yo anhelo Deseo Con toda la fuerza De mi corazón Sinceramente Chicas Voy a arriesgarme Voy a ponerme Los implantes Que el implante Aquí En el momento X o B Me empieza a causar Dolores Molestias Y todas estas cosas Que les he comentado En depresión Pues lógicamente Me lo tendré Que quitar Seguramente Pero no me voy a quedar Con esa incertidumbre De decir Y si me lo hubiera puesto No Ustedes saben Yo Cuando tomo una decisión Lo analizo Voy a por ello Y sé Las secuelas Que puede llegar A tener Y los efectos Secundarios Que puede llegar A tener Pero voy A arriesgarme Y nada Ya les iré contando Ustedes van a ser Los primeros En saber Si llega a ocurrir Algo de eso Pero soy muy consciente De que es algo Que puede llegar A ocurrir Y no solamente eso Sino a lo mejor Ponerme unos implantes Y que mi propio cuerpo Diga Pues no los queremos Aquí Y rechace el implante Y bueno Me tendré que quitar Y conformar Con vivir Pues Sin pecho Y bueno Es lo que hay Pero de momento Lo voy a intentar Y voy a seguir adelante Con mis planes Y ustedes van a ser Testigos Feacientes De todo lo que viene Aquí en adelante Y bueno Es mi gente linda Este era el pequeño Videoblog Que les quería traer El día de hoy Como les comenté Este va a ser El último del mes de junio Ya todos los que vengan Después Vaya a ser Cuando esté operada Y ya van a ver Todos esos videoblogs Sufriendo un poco O tal vez no tanto Ya veremos Que tal a ver Como mi cuerpo Tolera todo esto Hoy le escribí Al cirujano Preguntándole Por una bomba del dolor A ver si era posible Y ya les voy a ir Explicando un poquito más Ojalá que sí Que sea posible Que me puedan poner Porque recuérdense Que nosotros Los que tenemos Bypass Pues tenemos Una mala absorción Por lo tanto También los medicamentos No lo absorbemos igual Y sería una muy 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 buena ayuda Y nada Les envío Un besito Muy grande Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!